No quiero verte de lejos Quiero saberte a mi lado, te quiero sentir Beber tu belleza y llenarme de ti Llenarme de ti Quiero vivir pegado a ti, pegado aquí contigo Quiero vivir pegado a ti, pegado a ti mi amigo Quiero vivir pegado a ti, pegado aquí contigo Quiero vivir pegado a ti, pegado a ti mi amigo No tengo falta de nada, si tú estás aquí Eres la parte que siempre busqué recibir y que no conseguí Quiero saberte a mi lado, te quiero sentir Beber tu belleza y llenarme de ti Llenarme de ti Quiero vivir pegado a ti, pegado aquí contigo Quiero vivir pegado a ti, pegado a ti mi amigo Quiero vivir pegado a ti, pegado aquí contigo Quiero vivir pegado a ti, pegado a ti mi amigo Ay, 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 ay Quiero vivir pegado a ti, pegado aquí contigo Quiero vivir pegado a ti, pegado a ti mi amigo Quiero vivir pegado a ti, pegado aquí contigo Quiero vivir pegado a ti, pegado a ti mi amigo Ay, 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 ay 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 Ay, 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 ay Golpe de espalda, es la alabanza, golpe de guerra que sale de Dios. Canto de gloria, tan la victoria, en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espalda de Dios, es un pandero con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espalda de Dios, es un pandero con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo, será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Golpe de espalda, está la alabanza, golpe de guerra que sale de Dios. Canto de gloria, tan la victoria, en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espalda de Dios, es un pandero con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espalda de Dios, es un pandero con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Y cada golpe de la espalda de Dios, es un pandero con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, será con cantos de júbilo. Canto de júbilo, cantos de júbilo. Son cantos de lúpilo, cantos de guerra, son cantos de paz, cantos de lúpilo, cantos de lúpilo Son cantos de lúpilo, el gozo de mi rey, mi fortaleza Son cantos de lúpilo, el gozo de mi rey Cantos de lúpilo, será con cantos de lúpilo, cantos de lúpilo Cantos de lúpilo, será con cantos de lúpilo Cantos de júbilo En su presencia me gozo Cantos de júbilo 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 Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí está mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo Listo quiero estar, los dones que me diste voy a usar, los años que me has dado viviré por ti Voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar haré lo que me pidas viviré por ti No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mis manos, aquí están mis manos, aquí estoy yo Aquí estoy yo No tienes que buscar a nadie más, aquí están mis manos, aquí están mis manos, aquí estoy yo No tienes que buscar a nadie más, aquí están mis manos, aquí están mis manos, aquí estoy yo Aquí estoy yo Quiero estar en comunión y habitar donde tú estás Conocer más, conocer más, conocer más de tu corazón Y contigo caminar, cada instante disfrutar, aprender a escucharte más Jesús, en tu hogar yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno de tu santidad Jesús, en tu hogar yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno de tu santidad Solo quiero caminar Solo quiero caminar en tu luz y tu verdad Y cumplir así tu voluntad Y contigo platicar, tus palabras disfrutar Aprender a escucharte más Jesús, en tu hogar yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno de tu santidad Jesús, en tu hogar yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno de tu santidad Voy a cubrirme con tu amor Voy a envolverme en tu paz Quiero invitar mi humanidad Quiero invitar tu santidad En tu refugio descansar En tu presencia despertar Ser transformar Ser transformado en tu verdad Para ser lleno de tu santidad Jesús, en tu hogar yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno de tu santidad Jesús, en tu hogar yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno de tu santidad 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 Puse mi humanidad Puse mi esperanza en el Señor Y se inclinó a mí Escuchando mi clamor Me sacó de la fosa De la muerte Y puso mis pies El terreno firme Y puso en mis labios Cantico nuevo Hignos de alabanza En adoración A nuestro Dios Puso en mis labios Cantico nuevo Hignos de alabanza En adoración A nuestro Dios Dichoso aquel que pone su esperanza en el Señor Dichoso aquel que pone su esperanza en el Señor Dichoso aquel que ha decidido esperar La voluntad La voluntad La voluntad de Dios Hignos de alabanza en el Señor En adoración A nuestro Dios 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 Hignos de alabanza en el Señor Hignos de alabanza en el Señor ¡Oh! 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 Muchos son los que dicen de mí No hay para él salvación en Dios La salvación es de Jehová Sobre su pueblo sea su bendición No temeré a diez mil Que pusieran sitio contra mí La salvación es de Jehová Sobre su pueblo sea su bendición ¿Cuánto dicen amén? Dicen Mas tú Jehová Es escuro alrededor de mi gloria Y el que levanta mi cabeza Mas tú Jehová Es escuro alrededor de mi gloria Y el que levanta mi cabeza Al que lo crea Levante su mejor grito Sí señor Yo lo veo Muchos son los que dicen de mí No hay para él salvación en Dios La salvación es de Jehová Sobre su pueblo sea su bendición No temeré a diez mil Que pusieran sitio contra mí La salvación es de Jehová Sobre su pueblo sea su bendición El que lo crea El que lo crea El que le diga un fuerte Amén Amigo Mas tú Jehová Eres escuro Alrededor de mi gloria Y el que levanta mi gloria A ver que se oiga a todo el pueblo A ver que se oiga a todo el pueblo Mas tú Jehová Eres escuro Alrededor de mi gloria Y el que levanta mi Levantando tus manos al Señor Dígale Mas tú Jehová Eres escuro Alrededor de mi gloria Y el que levanta mi Y levanta tu grito De júbilo Mas tú Jehová Eres escuro Alrededor de mi gloria Y el que levanta mi cabeza Sí señor Y el que levanta mi cabeza Sí señor Tú eres Mi escudo Mi fuerza Aleluya Levanta ese grito fuerte Porque él Es tu escudo Él es el que va delante de ti Aleluya Eterno Padre Eterno Dios En ti puedo confiar 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 Tengo un día largo en el baño Y oscuridad Tu palabra poderosa Me iluminará Y si el fuego me acecha No me quemará Pues tengo un Padre Eterno Padre Eterno Dios En ti puedo confiar 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 Si ando bien en el valle Eterno Dios En ti puedo confiar Eterno Dios En ti puedo confiar Eterno Padre Eterno Padre Eterno Dios Eterno Padre Eterno Padre Eterno Dios En ti puedo confiar Eterno Padre Eterno Padre Y me giro este novio En ti puedo En ti puedo En ti puedo En ti puedo confiar En ti puedo En ti puedo En ti puedo confiar Si, si, si ¿En ti puedo? En ti puedo, en ti puedo confiar Si, en ti puedo, en ti puedo, en ti puedo confiar Gloria, Aleluya, exaltemos al Rey Gloria, Aleluya, adoremos al Rey Gloria, Ionor Gloria, Ionor Gloria, Ionor Gloria y honor Aleluya, Aleluya, Aleluya Gloria y honor 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 Tengo vida nueva, tengo vida nueva, tengo vida nueva, yo quiero cantar Que tengo vida nueva, tengo vida nueva, tengo vida nueva, yo quiero cantar Y en el fondo del mar, las viejas cosas quedaron Todas son hechas nuevas, por eso quiero cantar Y en el fondo del mar, las viejas cosas quedaron Todas son hechas nuevas, por eso quiero adorar ¡Vamos! Tengo vida nueva, tengo vida nueva Tengo vida nueva, yo quiero cantar Tengo vida nueva, tengo vida nueva Tengo vida nueva, yo quiero cantar ¡Vamos! Tengo un puerto seguro, hoy puedo navegar En el mar del olvido, él es mi capitán Tengo vida nueva, tengo vida nueva Tengo vida nueva, yo quiero cantar Tengo vida nueva, yo quiero cantar Hoy tengo gozo, quiero cantar Hoy tengo gozo, quiero adorar Hoy tengo gozo, quiero cantar Hoy tengo gozo, hoy tengo gozo, quiero adorar Tengo vida nueva Tengo vida nueva, tengo vida nueva Tengo vida nueva, yo quiero cantar 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 Sí señor, nueva es